¿Cuánto te extraño, guitarra? Tantas sonrisas y bellezas ¿Cuánto te extraño, guitarra? Tú acompañaste mis tristezas ¿Cuánto me duele, guitarra? Ay, que por traiciones de la vida Te han separado de mí Y yo no soy, yo sería Si no vuelvo a tocarte, guitarra mía Cuánto te extraño, guitarra Si ya no puedo hablar contigo Y nuestro idioma se calla Ay, qué dolor está conmigo Cuánto me duele, guitarra Ay, porque tú eres mi vida Porque te llevo en mi sangre Mi corazón la da por ti Ay, guitarra, tú eres parte de mí Ay, guitarra, guitarra querida Ya no puedo expresarte que siento Y allá en un rincón escondida También sufres y lloras por dentro Ay, guitarra, guitarra querida Ya no puedo expresarte que siento Y allá en un rincón escondida También sufres y lloras por dentro Tú y yo compartimos momentos Que jamás se podrán olvidar Marcamos con gran sentimiento Tantas huellas que no han de borrar Tantas cosas que hemos compartido Tú y yo, guitarrita mía Cuando te extraño, guitarra y cuerda Si ya no las puedo tocar Y en un rincón escondido, guitarra Allí vamos a llorar Cuando te extraño, guitarra y cuerda Si ya no las puedo tocar Y en un rincón escondido, guitarra Allí vamos a llorar No se preocupe, compay 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 No se preocupe, compay